¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien carajo! ¡Gol! 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 A quien se lo dedicas, Federico? A mi vieja. Gracias, felicitaciones. ¿Vos? Me llamo Martín Vázquez y se lo dedico a toda mi familia. Yo, Agustín Mailati, se lo dedico a toda mi familia, pero en especial a mi viejo. Me llevo a todas partes. Yo, Nicolás Egonze, se lo dedico a toda mi familia. Yo, Juan Jiménez, se lo dedico a mi familia y a toda la hinchada. Alejandra Carrera, se lo dedico a toda mi familia y a mis compañeros. Leandro Frasola, se lo dedico a mi viejo y a mi familia. Diego Las Costa, se lo dedico a todos mis familiares. Yo, Agustín, se lo dedico a toda mi familia y a los pibes. Adiós. ¿Qué es mío? Digo Kaceni y se lo dedico a mi familia. Matiador de Pinares. Martín, se quiere cuidar y se lo dedico a toda mi familia. Adiós. Gianluca Coppola y se lo dedico a mi familia. Matías Nueves Castro y se lo dedico a mis amigos, a mi familia y a Emanuel. Valentín, se lo dedico a mi familia y a Valentín, se lo dedico a todos los jugadores platenses, a Ema, a mi familia y a la hinchada que nos acompañe a todos lados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!